bueno amigos un saludo muy grande de brasil en el exalta afro 2015 eso va a estar buenísimo nos vamos a ver del 5 al 8 franklin varga yo voy a estar dando un poquito también de guachata y de salsa así que va a haber salsa, machata, quizomba, locura, reggaeton, perreo, puduro y locura así que no te lo pierdas nos vemos allí en brasil besos a toda mi gente nos vemos